Y hablando del coronavirus, tenemos acá noticias de cómo reaccionó la iglesia al coronavirus. Y varios me pidieron que hable de esto, aunque no es muy interesante para mí, porque en realidad hicieron más o menos lo mismo que hace todo el mundo. Primero que nada, en el sitio de la sala de prensa de la iglesia, Nelson dijo, Después de considerarlo en oración, y con nuestro profundo deseo de ser parte de la solución a este desafío, hemos hecho muchos ajustes temporales a la forma en que adoramos y servimos al Señor. Estamos muy agradecidos por su fe, sus oraciones, su cooperación y su comprensión. Estos desafíos particulares pasarán en su debido tiempo. Pero, ¿cuáles son esos cambios? Básicamente los mismos cambios que ha hecho el resto del mundo, dejar de reunirse en público. El primer cambio es que la iglesia suspendió temporalmente los servicios en todo el mundo. Como ya digo, la primera presidencia y el Curum de los Doce Apóstoles enviaron la siguiente carta este jueves 12 de marzo de 2020 a los miembros de la iglesia en todo el mundo. Queridos hermanos y hermanas, Como prometimos en nuestra carta del 11 de marzo de 2020, continuamos monitoreando las condiciones cambiantes relacionadas con el COVID-19 en todo el mundo. Hemos considerado el consejo de los líderes locales de la iglesia, funcionarios gubernamentales y profesionales médicos, y hemos buscado la guía del Señor en estos asuntos. O sea, primero, primero, buscan el consejo de los líderes y de los profesionales médicos de la ciencia, y después buscan la guía del Señor. Está bien. Ahora proporcionamos las siguientes introducciones. No sé, parece que el Señor les podría haber dado estas introducciones antes, ¿no? Me parece que hubiera sido, bueno, una buena precaución y una muestra de que estos hombres son realmente profetas. No sé, pero yo qué sé, ¿no? Soy el anticristo yo, así que qué sé yo. Ahora proporcionamos las siguientes instrucciones. Comenzando de inmediato. Todas las reuniones públicas de miembros de la iglesia se suspenden temporalmente en todo el mundo hasta nuevo aviso. Aunque yo he oído de gente, no sé, de Perú y de otros países donde los avipos siguen pidiendo a los miembros que vayan. No sé si esto todavía se está haciendo, pero lo he escuchado. Esto incluye conferencias de estacas, conferencias de liderazgo y otras grandes reuniones. Todos los servicios públicos de culto, incluidas las reuniones sacramentales. Actividades en rama, barrios y estacas. Siempre que sea posible, realicen cualquier reunión de liderazgo esencial a través de la tecnología. Preguntas específicas pueden ser referidas a los líderes locales del sacerdocio. Se proporcionarán más instrucciones relacionadas con otros asuntos. Los obispos deben consultar con su presidente de estaca para determinar cómo poner el sacramento a disposición de los miembros al menos una vez al mes. O sea, la Santa Cena. Y el Benji del Book of Mormon Central, ex arqueología mormona, puso un video ahí en YouTube sobre cómo compartir la Santa Cena con la familia. Lo que sí, la Santa Cena no se puede compartir, porque sí, por más que haya un sacerdote en la casa, eso no quiere decir que puede simplemente ir y preparar la Santa Cena. Uno tiene que tener permiso del obispo, no él es el que decide. Imagino yo que el obispo mandara un mensaje por WhatsApp a los miembros diciendo, hermanos, adelante nomás. No sé, no sé cómo lo harán, pero ahí está el Benji con su carita de, no sé, tiene que ver la cara del pobre. Y no tiene la culpa él de tener esa cara, pero bueno. Y con tres pedazos de pan para su familia, que será él la esposa y el hijo, no sé. Está para llenarse esa Santa Cena. Y yo cuando, me acuerdo cuando yo tenía que ir a la iglesia, era joven y estaba ayudando, la Santa Cena era la mejor parte, porque podía comer un pedacito de pan. Qué locura. Pero bueno, eso. Sacramento a disposición de los miembros al menos una vez al mes. Una vez al mes, mira vos. Así que no es tan importante. Alentamos a los miembros en sus esfuerzos de administración para que se cuiden unos a otros. Deberíamos seguir el ejemplo de Salvador para bendecir y levantar a otros. Damos nuestro testimonio del amor del Señor durante este tiempo de incertidumbre. Él te bendecirá para que encuentres alegría mientras haces tu mejor esfuerzo para vivir el Evangelio de Jesucristo en cada circunstancia. Sinceramente, la primera presidencia y cuoron de los doce apóstoles. Con respecto a la conferencia general, por su parte, enviaron el siguiente mensaje. Queridos hermanos y hermanas, estamos profundamente preocupados por la propagación mundial de enfermedades causadas por COVID-19. Bueno, COVID-19 causa una sola enfermedad. Pero bueno. Hemos sido asesorados por líderes gubernamentales, eclesiásticos y médicos de todo el mundo. Y hemos considerado en oración las circunstancias actuales. Otra vez. Queremos ser buenos ciudadanos globales y hacer lo que podamos para controlar esta enfermedad contagiosa. Estamos muy agradecidos por los muchos que trabajan incansablemente para abordar este peligro para la salud. Oramos por ellos y por todos los que pueden estar sufriendo. Para ayudar a controlar este problema, consideramos conveniente limitar la asistencia a la próxima conferencia general de abril de 2020. Planeamos realizar las cinco sesiones de esta conferencia en el centro de conferencias. Las autoridades generales, los oficiales generales y sus cónyuges, músicos, coros, técnicos y otros participarán según lo asignado. Pero las reuniones de la conferencia serán llevadas a todo el mundo gracias a la tecnología. El público no tendrá reuniones en el centro de conferencias en Salt Lake City, ni en centros de estaca o centros de reuniones en áreas donde el contagio es una preocupación. Las preguntas sobre reuniones masivas de miembros de la iglesia serán respondidas a través de diversos anuncios. Vivimos en una época notable, el Señor nos ha bendecido con la tecnología y la capacidad de participar y recibir mensajes de los líderes de la iglesia en toda parte del mundo. Así que me imagino que la iglesia estará como loca instalando internet y wifi en los países más pobres de África y eso, me imagino yo. Esta conferencia especial conmemorará el Bicentenario de la Primera Visión y la restauración del Evangelio de Jesucristo en este último día. O sea, José Smith. Invitamos a todos a continuar preparándose para esta conferencia. Mientras lo hacemos, seremos bendecidos al escuchar las palabras del Señor y participar en una experiencia de la conferencia general que no solo será memorable, sino inolvidable. Sinceramente, la Primera Presidencia del Curum de los Doce Apóstoles. Además de eso, los misioneros ya no van a ir al Centro de Capacitación Misional, sino que van a ser entrenados por internet. Los miembros enfermos van a ser relevados y los enfermos van a ser relevados y los que ya tienen 21 meses de servicio también. Mientras que los misioneros en áreas de alto riesgo van a ser resignados temporariamente. Muchos templos han cerrado temporariamente y el resto van a servir a grupos pequeños de gente a la vez de no más de 8. Así que ahí está. La iglesia dirigida por el Señor mismo y manejada por profetas, videntes y reveladores, fue agarrada tan desprevenidamente y está sufriendo las mismas consecuencias por esta enfermedad que el resto de la gente. Para decir que esta organización en particular podría haber tenido un poco de aviso, digo, ya que los 15 hablan directamente con Dios todos los jueves en el templo, pero no. Por supuesto, eso no quiere decir que los miembros no hayan tratado de encontrar algún tipo de advertencia divina en todo esto. Pero es por parte de los miembros comunes y no del liderazgo. Por ejemplo, varios andaban diciendo que cuando Nelson dijo hace unos años que iban a haber tantos cambios en la iglesia que los miembros iban a tener que tomar sus vitaminas, es señal de que él sabía que iba a venir el corona. Lo que no tiene ningún sentido porque esa advertencia no tenía nada que ver con la salud y, de todos modos, las vitaminas no nos protegen contra el virus. Si nos hubiera dicho que teníamos que lavarnos las manos constantemente y comprar un montón de papel higiénico antes de que desaparecieran de la góndola de los supermercados, entonces tal vez podría considerarlo. Y hablando de eso, me compartieron una cita de Holland donde dice Es posible que en algún momento el mundo estará tan conmocionado que ni a la capilla podamos asistir. Es tiempo de preparar nuestros hogares para ser autosuficientes espiritualmente y preparar a nuestra familia para la segunda venida. El Señor ya está separando el trigo de la suizaña aún dentro de la iglesia. Aunque esto no es nada profético, revolucionario ni nada, sino sentido común. Además que esto es algo que vienen diciendo de la época de la Guerra Fría, cuando estaban seguros de que el apocalipsis iba a venir en cualquier momento. Pero lo que más me da gracia es que dice que tenemos que prepararnos. Pero luego Ryan McKnight publicó una foto en su muro que alguien le mandó de Holland comprando en el Costco. Uno de esos supermercados enormes donde lo menos que uno puede comprar es una caja de 40 paquetes de macaroni y queso o 15 kilos de carne y cosas así. Lo mejor de todo es cómo el tipo está con su traje en el Costco y con anteojos de sol, como si así nadie lo fuera a reconocer. Otros dicen que el hecho de que la capilla dure dos horas en lugar de tres es otra manifestación de la revelación a la que solo tiene acceso el Rusty Nelson. Aunque ni considera que tal vez es una manera de llenar más gente en menos capillas, ahorrándose plata en construcciones, en cuentas de luz, de agua y en limpieza. Y que finalmente nadie puede ir a la capilla de todos modos, ni por una hora, ni por dos, ni por lo que sea. Pero así está la cosa. La iglesia no tuvo ninguna advertencia de la pandemia que nos tocó, no tiene ninguna ventaja en la salud, ni en sus aceites mágicos y sus bendiciones de salud infalibles, nada. Los mormones están tan jodidos como el resto, pero claro, hay 15 profetas dirigiéndola. ¡Gracias! ¡Gracias!